Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlooks. Hola a todos y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en esta bonita pantalla en negro en el que, bueno, vamos a estar respondiendo un par de comentarios. Antes de nada quería decir que me he matado a encontrar esta idea porque la verdad es que no he visto ningún otro youtuber que la haya empleado. Entonces, bueno, espero que os guste mucho este vídeo. Si así, pues dejadme comentarios para que pueda continuar haciendo... para que pueda hacer una sección, una segunda sección. Y una vez dicho esto, empecemos con la primera pregunta. Este comentario lo escribe Diana Carolina Matos Díaz que dice ¿Estás hablando a las 12 de la tarde? Bueno, yo no sé para qué serán para ti a las 12 de la tarde. No sé, yo conozco las 12 de la mañana, tal vez incluso te cuelo del mediodía aunque no estaría bien dicho, o incluso de la noche, pero bueno, allá tú. Daylan Bordas dice Esta noche son las 12, una X y una D, sin ningún sentido aparente. Entonces, tienes razón. No son las 12 de la noche, son las 12 de la tarde. Evelina Polanco pregunta ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, suponiendo que te refieres a cuánto dinero he obtenido con YouTube, esta sería la cifra. Bueno, aquí tendríamos las estadísticas de mi canal y tendría 18.892,97 euros. Sí, la verdad es que los youtubers cobramos poco. Diego Flow pregunta ¿Tocas algún instrumento? Eh, sí. Y te estarás preguntando ¿Cuál? La guitarra. Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Magdalena Stephanie Palma Vega pregunta ¿Cuál es tu animal favorito? La Nintendo Switch. Ahora en serio, mi animal favorito es el portátil. Elizabeth Maestre Plata pregunta ¿Sabes tocar algún instrumento? Si es así, ¿sabrías tocar alguna canción? Bueno, como la pregunta es si sabes tocar algún instrumento y el chistecito del himno de España ya lo he hecho Eh, sí. Sé tocar una canción que, bueno, realmente no la he practicado hasta el día de hoy entonces sabré que tal se me va. Y luego me encuentro otros comentarios de humildes suscriptores que, bueno, como por ejemplo Bill Free Fire que me dice Primero y buen vídeo Dejame like y ya estabas suscrito Please, salúdame en el próximo vídeo haces muy buenos vídeos Y yo le digo Muchas gracias No te olvides compartir el vídeo Y el chaval me dice Ya lo hice Pero los putos de mis amigos no lo quieren ver Bueno, tío Joder No hacía falta insultar a tus amigos ¿Sabes? A mí con que me digas que ya lo has hecho Yo Ya me llega en el alma ¿Vale? No hace falta que insultes a nadie No nos pongamos aquí agresivos Por favor Y bueno Hasta aquí este vídeo Bueno, al menos Hasta aquí ir respondiendo a las preguntas Entonces ahora os voy a dejar con dos trocitos Con dos perlas Que he producido sin querer Mientras estaba grabando este vídeo Entonces os dejo con ellas Venga Que el chistecito Me va a salir caro ¿Sabes? ¡Oh! Bueno, bueno, bueno No está nada mal A ver, vamos a darle al play No sé si No sé si se va a escuchar A ver Esto es peligroso Exacto Una canción de violín Y voy y la toco con la guitarra Si es que soy tonto Lo peor es que me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Eso es lo peor Y te estarás preguntando ¿Cuál? La guitarra Joder 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 Mira, no se ha dotado Vas a ver ¿Vas a ver cómo se toca esa parte ¿Sabes? Puto amo No sé si successo